El socialista Pachi López pondrá fin esta tarde a tres décadas de hegemonía nacionalista en Euskadi y escribirá su nombre en la historia como primer landakari constitucionalista y miembro de un partido de ámbito español. López será elegido presidente en primera votación por mayoría absoluta con los 39 votos que suman el Partido Socialista, el PP y UPD. Este desenlace será posible gracias a un pacto histórico y sin precedentes establecido entre los dos principales partidos de ámbito español, suscrito a principios de abril y que tiene como objetivo desalojar a los nacionalistas del poder. Este acuerdo convierte a los populares en socios de preferencia de los socialistas para negociar todas las leyes e iniciativas gubernamentales y compromete al PSOE, entre otras cosas, a garantizar la libre elección entre castellano y euskera y en la enseñanza o reformar profundamente la televisión y radio autonómica vasca. Si bien es cierto que la base formal de la investidura de López está en este reciente acuerdo, su origen de buscarse más lejos en el tiempo, pues reside en la cima abierta entre PNV y PSOE después de tres legislaturas consecutivas marcadas por los planes soberanistas de Juan José Ibarreche. El propio Len Dakari en funciones se despidió tras un último consejo de gobierno con una firme defensa de su plan soberanista y de la ley de consulta, un oito democrático que aseguró supone la base para solucionar el conflicto vasco y dijo que la principal diferencia entre él y López está en el derecho de autodeterminación. El pleno de hoy podría servir precisamente para aclarar el papel de Ibarreche desempeñará a partir de ahora en el PNV y en la política vasca. Ibarreche ha evitado hasta ahora anunciar que continúa como líder nacionalista en la oposición o confirmar que por el contrario abandona la política activa y deja vía libre a la renovación del partido. Cada cosa en su tiempo, dijo en su última comparecencia pública, pero personas del equipo de Ibarreche sostienen que podría decir algo al respecto en la sección de investidura. Su decisión tiene mucha relevancia para el futuro del PNV. La retirada de Ibarreche facilitaría a medio plazo la moderación del discurso nacionalista y el entendimiento con los socialistas, mientras que su continuidad, opción en principio menos probable, limitaría el margen de maniobra del partido y garantizaría una oposición muy dura y sin tregua al gobierno de López. Una incógnita menor del pleno de hoy es conocer si Ibarreche consigue el apoyo de los cinco parlamentarios que suman los partidos nacionalistas minoritarios, Aralar, Eusco y Alcartasuna. Ambas formaciones van a escuchar el discurso del candidato del PNV antes de fijar una posición que carece de importancia práctica, pero que tiene importancia política. Y es que no es lo mismo que Ibarreche pierda la votación parlamentaria con un respaldo de voto popular inferior o superior a su rival. Algunos dirigentes socialistas sopesan la hipótesis de que el PNV retirara la candidatura de Ibarreche antes de la votación en el caso de que no consiga sumar los apoyos de los demás partidos adversales. Con todo y al margen de estas posibilidades, la sesión de hoy servirá para que Pachi López exponga las líneas generales de su programa centrado en la crisis económica y en el terrorismo. Asimismo, incluirá una oferta en relación con la oposición, especialmente con el partido nacionalista vasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!